Yo lo que podría decir es que para percibir un vino o diferenciarlo de un suelo donde tenemos carbonato de calcio versus otro donde no tenemos, yo creo que la mayor expresión, hay algo en la nariz, pero es muy difícil de transmitir, pero la mayor expresión se da en la boca, es como chupar una tiza, la tiza de la infancia, de la maestra, de la primaria, eso se traduce y a la vez los taninos son totalmente distintos, hay algo, nosotros en Doña Paula hacemos microvinificaciones de suelos del mismo viñedo, de la misma zona, del mismo clima y suelos donde tenemos mucho contenido de carbonato de calcio, poco o donde tenemos suelos arenosos y pedregosos sin carbonato de calcio, que ahí encontramos más grafito. Tendremos que seguir experimentando, seguir investigando, pero la forma sencilla es para, digamos, de explicar para el consumidor es el grafito, lo van a sentir muy fácil en la nariz, porque les va a recordar a la mina de lápiz, el carbonato de calcio caliche se puede descubrir más en los sabores y en el tipo de taninos que presentan o muestran los vinos que lo contienen.